Esta tarde en Salvatierra, municipio de Guanajuato, hay una velada, una protesta pacífica tras la masacre del fin de semana. Arturo Sierra, en vivo desde la zona Arturo. Juan Pablo, te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente lo más impactante es el silencio a veces en estas ocasiones. Estamos junto, justo a este árbol navideño que se instala pues cada fin de año, donde las personas han venido a dejar pues veladoras, como ves ya se han reunido de todas las personas que traían, pues estas velas las van colocando aquí alrededor de este árbol navideño. Y aunque no lo gritan, no hay gritos, no hay pues insultos, el silencio es evidente. La mayoría de estas personas piden ya justicia y paz. Es una comunidad donde, te reitero Juan Pablo, todos se conocen, todos conocían a estos jóvenes y el dolor les ha afectado a todos. Muchas personas dicen que conocen a uno u otro joven y es mucho dolor el que nos han comentado. Y han venido incluso gente, hemos visto sacerdotes, hemos visto empresarios, comerciantes, amas de casa, niños que están en este lugar, pues como ves en silencio, en silencio manifestando y exigiendo la justicia. Como sabes, fueron 11 los jóvenes de este pueblo, de esta comunidad de Salvatierra, que fueron asesinados simplemente por acudir a una posada este fin de semana. Que fueron acribillados y el dolor, todo mundo te lo dice, todo mundo comenta aquí que hay dolor, que hay distresa, que hay indignación. Y ya piden a las autoridades que por fin detengan esto. Los jóvenes dicen que tienen miedo. Y sabes que te comento, Juan Pablo, algo muy interesante que nos han dicho las propias personas. Algunas personas, algunos vecinos, no quisieron salir, no quisieron salir, venir aquí a manifestarse por temor a que puedan ser ubicados por alguno de estos delincuentes y que haya alguna agresión, algo en su contra. Las personas que vinieron aquí, pues con mucho valor, se han presentado aquí en esta plaza y en esta velada, en silencio, se están manifestando. Pero sí hubo gente que prefirió quedarse en su casa para evitar cualquier riesgo. Así es la situación aquí en Salvatierra, donde desde hace meses nos dice la gente que esto no es nuevo, que ha habido ejecuciones, que ha habido muertes y pues no pasa nada. Ese es el gran problema que está ocurriendo aquí, la impunidad. Y es lo que la gente ya quiere, ya está cansada de esta situación. Y este hecho tan lamentable de 11 jovencitos asesinados este fin de semana, como ya lo han dicho las autoridades, pues por un grupo delictivo que opera en esta zona que ya había detectado que utilizaron siete armas y esas mismas armas se han utilizado para otras agresiones. Pero bueno, hasta el momento no hay ningún detenido por este hecho tan lamentable. Aquí, como verás, sigue la velada. No ha habido ningún grito, no ha habido ninguna exigencia. Simplemente algunas personas platican, nos comentan eso. Y ellos comentan que esperaban muchas más personas aquí en este lugar, pero gente nos ha dicho que por vecinos que prefirieron quedarse en su casa para que no fueran vistos, si es así, por estos grupos delictivos y evitar alguna represalia. Pues es la situación, Juan Pablo, que ocurre aquí en el centro de Salvatierra. Arturo, tienes algunos días ahí cubriendo la nota. ¿Existe alguna especie de toque de queda? ¿Es decir que a determinada hora de la noche ya no se vean ciudadanos por las calles de Salvatierra? Efectivamente, Juan Pablo, como tú lo comentas, pues después de las 10 de la noche en este lugar, 9 y media, 10 de la noche, prácticamente todos los negocios, las tiendas se cierran. Tuvimos que acudir, sobre todo a Celaya, a buscar algunos víveres, porque aquí la mayoría de la gente se guarda muy temprano, prefiere encerrarse. Y como tú sabes, muchos jóvenes ya no salen aquí, ya sus padres se los evitan, y ellos mismos por su seguridad tratan de ir a reuniones, salir a algún bar, alguna cantina, algún salón de fiestas. Prefieren hacer reuniones en sus casas, incluso vía virtual. Pues es la situación. Aquí, como puedes ver en este momento, Juan Pablo, también algunas jovencitas colocando estos moños, estos moños en señal de luto, moños negros, en este árbol de Navidad que han instalado las autoridades aquí en el centro de Salvatierra. Correcto, Arturo. Es el pesar que se vive después de lo ocurrido el domingo ahí en Salvatierra, municipio de Guanajuarto. Arturo Sierra, gracias. Gracias, seguimos pendientes de esta protesta pacífica, donde a veces, y como en esta ocasión, el silencio dice más que mil palabras.